No pinta nada, pero mira como mola el rojo No pinta nada, pero no pinta nada, pero no pinta nada No pinta nada, pero no pinta nada, pero no pinta nada No pinta nada, pero no pinta nada Eso es lo que quería hacer Espera, actúa la guardia ¡¿Qué?! ¡Un, dos, tres! ¡Ah! ¿Ya? Pero también porque en cuanto uno ya no está en sintonía En cuanto uno ya no está en sintonía A continuación, si tú no estás en sintonía Normalmente no lo mueres El recorrido de la facultad En니bricor, un informe de la cirugía ¿Y por qué? Te lo juro que por un rique Ya, pinta TED Te interesa, ¿no? No te interesa... No te interesa, porque me interesa No te interesa, ¿no? No te interesa, ¿no? Y no te interesa... No te interesa... No te interesa... No te interesa... Yo, más bien... Lo que me pasó a mí fue un... Me he cansado. Siguiente cosa. Yo no era por repetitivo, ¿eh? Por... Sino por falta de variedad. O sea... De hecho, ¿sabéis una cosa que quiero hacer? Y os quiero preguntar para saber cuál. Quiero jugar a Monster Hunter. Pero no sé cuál. O sea, lo... Lo suyo sería... No, coño. A ver. Monster Hunter es Monster Hunter. Siempre es lo mismo. No hay historias nuevas. No hay nada. Lo que hay es matar bichos. Así que sería o el World o el Rise. Si es el mejor gráficamente sería el World. A ver. Pero al World ya le metiste 2000 horas. Y otras 2000 que le metería. No te preocupes. Y no eran 2000. Eran 4000. 4000. Más otra partida de 200. Otra partida de 500. Y la última partida que estuvimos que le dimos 300 horas más. Por eso digo que yo para juzgar, desgastar tiempo, no estoy. No estoy como para juzgar yo eso, ¿eh? No, me dio pereza y ni siquiera he mirado. No estoy buscando si tengo eso. ¿Qué es? Vale. Porque la única forma que encontré para descubrirlo era instalándolo. Y como que me da puta pereza. Bueno, ya estaré Bueno, pero tú lo has comentado otra vez Así que te lo vuelvo a decir Disculpen, Mustaine Y así, señora ¿Por qué no te detienes y echas un vistazo? Esta ha sido totalmente... En otro momento Esto es de Copérnico Gracias ¿Por qué te empeñas en ponerte en ridículo, idiota? ¿Eso no es peligroso? ¿Por qué me sale en el mapa? ¿Por qué me ha salido en el mapa? ¿Por qué me sale en el mapa? Vale No, no, es que a lo mejor se leen en el mapa Pero... Perfecto Vale, ahora vamos a demostrarle a este tío Por qué se tiene que unir a nosotros Y por eso tienes que unirte a nosotros La liberación de Roma ha empezado Muchas gracias Sería un honor luchar contigo, señor Muchas gracias ¿Qué te ha pasado, señora? ¿Qué le ha pasado en la voz a la señora? Lo mejor de Italia a vuestros pies Venid a ver lo que puedo ofreceros ¿Qué le ha pasado en la voz a la señora? ¡Túis 152! ¡Túis 15U! ¡Tu suena a la señora! ¡Pácticamente está en la voz a la señora! ¡Túis 15U! ¡Nosotras de la不能 de la señora! ¡Ahín! ¡Túis 15U! ¡Ahín, seriously! ¡Ahín! ¡Ay sí! ¡Ahín! 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 Sí Vale Te aseguro Señor, me interesa Para que te cure Adiós, ni tener lo posible Cuanto antes Eh, es este edificio, ¿verdad? Es esa puerta, ¿verdad? ¡Ugh! ¡Date! ¿Propo que no subió el nivel? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué problema tienes? ¡Vente! ¡Eh! ¡Ten cuidado! Hay mejores formas de llamar la atención, ¿lo sabías? ¡No te da vergüenza! ¡No te da vergüenza! No, a ver, lo que hace eso, en su mayoría, es simplemente... pues eso... Corromperte la cuenta y enviar en todos y cada uno de los grupos, todas y cada una de las personas, y todo eso, el link. Solo que puede darse el caso de que... Pues tengan más problemas. En teoría, solo una vez. A ver... Eso depende del atacante. O sea, si... si quiere hacerte la vida imposible, lo hace. No. 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 No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 Alcansa en paz, amigo. Eso. Vale. Me he quedado por un momento en plan, hostia. Ser respetuoso con tus amigos. Sí, sí, se han muerto, se han muerto. Se han muerto, pero muerto, muerto. Claro. Es que yo he dicho, bueno, a lo mejor si lo pinchan bien, pues lo matan de una. Pues no lo hicieron. Han venido en caballo por lo que sea y han diñado los dos. ¡Sí! Hostia, pero ahora mi pregunta es... ¿Esos transesinos? Claro, la han tiñado Y ahora tengo que contratar nuevos Vale Sí Por favor, presentaos ante un miembro de la guardia ¿Estos son cinco? ¡Suéltale ahora mismo! ¿No? La liberación de Roma ha empezado Mesere, me has salvado Permíteme el honor de que yo te sirva Villa 1 Vale Esas botas no son adecuadas No puedes vencer a la guardia ¡Oh! Eso deja la marca A ti no te acabas de salvar la vida ¡Ah, no! La liberación de Roma ha empezado Ha sido muy bravo, señor Grachi Enséñeme a luchar contra esos tiranos Vale Vale A ver, lo que haré Va a ser Completar la campaña Y luego completar el resto Porque como Solo es un mapa La música de este juego es La polla Literalmente Lo importante Todo está en este mapa Todo lo importante Está en este mapa Tenemos productos que solo Una familia de los... Super violenta Y que descarga ¿Se va a matar? Si, si Vale Oye, lógicamente No vamos a hacer más Porque son I-55 ¿Son I-55? No somos Jotter Si, 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 si Si, si, si Este juego es el más disfrutable No, 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 no... No, 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 no! ¡Gracias! ¡No, no, no! Sé que os gustaría aparecer en la esquina de estas obras de arte. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No! 46 Sí, no, pero es que aquí hay bien un montón de cosas para comprar Sí, no, pero es que aquí hay bien un montón de cosas para comprar traigo buenas nuevas de Flandes para el tratamiento de la gota un método milagroso basado en la ingestión de grandes... Vení, David ¡Ostia, no me acordaba yo del... 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 ¡Ostia, no me acordaba yo! ¡Ostia, no me acordaba yo! Tengo que enviar a trabajo a la gente. ¡Tú! ¡A Barcelona! ¡Tú sola! ¡Que eres la polla! ¡Tú! ¡Paviana! ¡Tú solo! ¡Que eres la hostia! ¡Tú! ¡Paviana también! Espérate. ¡Paviana también! ¡Solo! ¡Que eres la hostia! ¡Tú! ¡No eres tan buena! ¡Pero para este trabajo vales! ¡Tú sola! ¡A Viana también! ¡Oh, tía! ¡Al resto que le follen! Y por ahí hemos terminado. ¡Ja, ja, ja!